Venimos a decirle a Francisco Mayorga que prohíba estas solicitudes en pro de la alimentación de los mexicanos, en pro del medio ambiente y de un campo social y ambientalmente justo. Estamos aquí para decir muy fuerte, fuera Monsanto de nuestro campo. Y hoy el gobierno le está dando en charola de plata nuestro maíz a Monsanto. El día de hoy, 5 de noviembre, es el cierre de consulta pública de las solicitudes de Monsanto y Pioneer para la siembra de maíz transgénico en escala comercial. Ante ello, ciudadanos mexicanos nos declaramos en alerta máxima para exigir la protección de nuestro principal alimento, el maíz nativo mexicano. Mayorga, exigimos la anulación de dichas solicitudes y que actúes en consecuencia con el derecho a la alimentación de los mexicanos que sea sana, suficiente y de calidad. Gracias. 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 Gracias.